En el marco del cierre de la primera jornada nacional de economía social y solidaria, desarrolladas en la Facultad de Humanidades, se realizó el lanzamiento del Instituto de Investigación y Proyectos de la Economía Social y Solidaria. El Instituto, al ser de investigación y de estudios y proyectos en economía social, tiene dos funciones centrales. La primera es el campo de la indagación para ayudar a visibilizar las problemáticas de la economía social y por el otro generar un espacio de articulación entre disciplinas diferentes, entre unidades académicas y entre las organizaciones del medio que puedan generar proyectos que contribuyen a un cambio en economías alternativas y de mejoras. Simultáneamente, el Instituto también tiene la posibilidad de generar un centro de documentación, de normativas, de vivencias y de prácticas que pongan a la luz lo que está en la comunidad. La Escuela de Artes y Oficios cerró su ciclo 2018 con una muestra, espectáculos artísticos, entrega de certificados y difusión de la oferta educativa para el año 2019. Esta actividad se realizó en las instalaciones de la escuela, ubicada en la localidad del Sanjón, en donde se dio cierre a los 161 cursos dictados durante este año a 6081 cursantes de todo el territorio provincial. Durante el acto, se realizó el descubrimiento de una placa ubicada en una de las aulas, en conmemoración a la docente capacitadora Mirta Zambade, fallecida recientemente. El rector Héctor Paz brindó unas palabras haciendo referencia al compromiso social asumido por los miembros de la escuela, por el cual se llega a gran parte del territorio a través del dictado de cursos con salida laboral y capacitaciones dentro del ámbito artístico, cultural, informático, tecnológico, entre otros, que revalorizan nuestros saberes y tradiciones ancestrales. Se realizó el taller de consolidación y socialización del trabajo para la elaboración del plan estratégico de la UNCE, destinado a consejeros directivos y superiores, autoridades y secretarios de facultades y escuelas y secretarios del rectorado. El taller estuvo a cargo del doctor Néstor Blanco y el ingeniero Daniel Morano, provenientes de la Secretaría de Políticas Universitarias, quienes además acompañarán la implementación del plan estratégico de la UNCE. Este plan contiene acciones concretas para definir la universidad de los próximos 10 años, comenzando con objetivos a corto plazo a partir de 2019. Cabe destacar que de las 130 universidades entre públicas y privadas que existen en el país, solamente el 31% tiene definido un plan estratégico en ejecución. Gracias por ver el mundo.